La vifera de la mar, de la mar, por aquí puedes pasar, por adelante corres mucho y los de atrás le quedarán. Una mexicana que fruta perdía, fruta chabacano, melón o sandía. Una mexicana que fruta perdía, fruta chabacano, melón o sandía. Vermelda, vermelda, la virgen de la cueva, vermelda, vermelda, cariño de matatea, vermelda, vermelda, la virgen de la cueva, vermelda, vermelda, cariño de matatea. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.